La actriz Demi Moore, de 55 años, es famosa por salir con hombres mucho más jóvenes que ella desde su matrimonio con Aston Kachar cuando éste contaba con 26 años y ella 42. Ahora es noticia difundida por diversos medios que el nuevo romance de Moore podría ser de nuevo con un jovenzuelo de sólo 25 años de edad. La nueva conquista de la guapa actriz sería Nick Jonas, quien hace no muchos años era un ídolo de la juventud al ser miembro de la banda Jonas Brothers, pero ahora ya es un adulto de 25 primaveras, aunque la protagonista de Hasta el Límite, 1997, le dobla la edad, y cinco años más. Del segundo matrimonio de Demi Moore, con el actor Bruce Willis, un hombre mayor que ella, nacieron tres hijas, Rumer Willis, 16 de agosto de 1988, Scout Larue Willis, 20 de julio de 1991, y Talulabel Willis, 3 de febrero de 1994, y de acuerdo a Radar Online, fue la primera de éstas la que presentó a su madre con el escantante, una fuente cercana dijo. Rumer sabe que Demi se siente atraída por hombres más jóvenes, y como notó que Nick estaba soltero y tenía experiencia con mujeres mayores, él podría tener una conexión amorosa. Se llevan bien, y ahora Demi y Nick se están conectando.